¿Ese es el coreógrafo? Soy la abuela. ¡Yo soy la mamá! ¡Bienvenido a Costa Rica! ¡Vamos a dar cuenta! Pidamos un taxi. Usted se va para su casa, yo me voy para la mía. Ok, trato hecho. Estás viendo al espejo. Esos son aeróbicos, no danza. La danza está aquí. ¿Cuándo voy a ver eso? Vení, decime qué es lo que te apedera. Igual creas que será tu compañero. ¡En esto! ¡No! ¡Qué putas! ¡Uno, dos! Este semestre no voy a matricular en la U. Este semestre voy a bailar. ¿Qué es? ¡No! ¡Mija, ya se se aprecian este pedacito de pan! ¡No! ¡No! ¡No!